¿Qué pasa, gente? ¿Está bien? ¿Y ahora qué? Nada bueno debe ser. Alex me está pidiendo un informe sobre la gestión del hotel. Al parecer Erasmo se los quiere mostrar a su esposa. ¿Están viendo? Es que ya tengo premoniciones. La mujercita ya se está poniendo al día y Erasmo ha encantado de la vida entregándole todo. Es que definitivamente el amor es ciego. ¿Y para qué? Yo no entiendo. Esa niña ni sabrá leer. Bueno, mamá, tanto así tampoco. Ella estudió en un liceo y manejaba una finca. Pues peor para nosotros si estudió algo. Creo que la cosa es más grave de lo que pensaba. Pero yo no entiendo para qué Erasmo le quiere enseñar nada a esa niña. ¿Qué vas a hacer, mamá? Ella es la esposa del heredero. Y si Erasmo le da la gana, la nombra presidenta del hotel. ¿Qué vas a hacer? Mira, mija, la verdad es que todo esto es muy bonito, ¿no? Pero yo no quiero estar caminando porque es que, mire, yo hasta que no sepa de mi Corina, hasta que no la tenga enfrente, pues el alma no me va a volver al cuello. Ay, mamá, pero Erasmo no le dijo que se la iba a conseguir, pues. Si él lo dijo, créaselo. Además, las malas noticias son las primeras que se saben. Y si no ha pasado ningún pájaro de mal agüero, es porque todo está bien. Venga. ¡Angélica! Necesito que me digas algo. ¿Y qué será? Porque yo a usted la conozco de vista, pero de trato no mucho. Es verdad que Erasmo quiere nombrarte presidenta del hotel. ¿Ah? Mira, se arrepentió. Yo sinceramente no sé de qué me estás hablando. Y me vas a disculpar, pero yo soy de la que canta un mano a mano cuando sé con quién hablo, cosas tan delicadas como esas. Así que, bueno, saludos por la casa. Chao. No vas a vivir para contarlo, idiota. Eso escribe lo marginal. Mío, mírame esta Angélica, pues, con su carita de campesino. ¿Diste? Es que yo se lo he hecho a todos en esta casa, pero al parecer estaban sordos. Esa mujer es una aprovechadora, una interesada, una tramposa, que se casó con Erasmo nada más que para quedarse con el dinero de toda la familia. Yo no sé, ustedes se están sacando conclusiones como locas. Y lo que están haciendo es dejarse llevar por sus miedos. No, este matrimonio es una calamidad. Y si Erasmo le sigue dando poder a su esposa, es mucho más grave. Nati, ¿qué crees tú que le vamos a hacer? Si Angélica logró enamorar a Erasmo y casarse con él, imagínate de qué puede ser capaz. Y eso no es lo mejor del cuento. Resulta que Erasmo le va a dar la herencia, no toda, todita, toda, a la campurusa con la que se casó. Y seguramente esta noche lo va a anunciar en la fiesta de sota esta que van a ser con trescientos y pico personas. Seguramente allí se lo van a decir a todo el mundo. ¿A ti te dijeron algo? Ay, mi niña, ¿para qué inventas? Mira, vamos a esperar que venga Erasmo esta noche y nos cuente todo. Angélica es una abuela muchacha. ¡Ven, ven, 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 ven! Yuli, ¿tú te fijas cómo es ella? Es que uno contigo, uno contigo no va para el baile, ¿vale? Me llevas la contraria en todo. Es más, el teléfono. Tú estabas hablando por teléfono, dame el teléfono. Sí, yo, ¿qué teléfono? Ahí está el teléfono, señora. Significa como siempre. Es cierto. Esto lo voy a solucionar yo ya. Se me van los dos. Yulicita y Luquita se me van para... Porque es que esto es una cosa privada. Vámonos, vámonos, vámonos. Oye, entonces... Esto lo arreglo yo ya. Yo hablo con Juan María y él. Ánimas de Venezuela. La calle del cementerio. Jueves, seis de la tarde. Por tu RCPB.